Gia, ho Farina, la nena fina F-A-R-I-N-A Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Suéntate, deja que este sexy guial se luzca La gente me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Suéntate, deja que este sexy guial se luzca La gente me mira y me robo el show Relajada, con una actitud sobrada Los bolsillos llenos, yo la tengo clara Soy cara, como una Dolce & Gabbana La reina esta noche, esa soy yo Delicada, veo fina como porcelana Sobre de fina cualquiera Y a mayuna yo le saco jalas Donde llego y pongo presión Mira, dime si no tengo la razón Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Suéntate, deja que este sexy guial se luzca La gente me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Suéntate, deja que este sexy guial se luzca La gente me mira y me robo el show Tengo lo que tú quieras, como lo quieras Pero no soy cualquiera Quien lo creyera, aunque de rabia tú estás afuera Tengo esa receta que le gusta Todo el mundo saca pecho, saca nalga, muévelo Go, 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 go Si tú quieres verte como una nena fina Sube cejas, sube cara y báilalo Go, go, go Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Suéntate, deja que este sexy guial se luzca La gente me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Suéntate, deja que este sexy guial se luzca La gente me mira y me robo el show Y diamantes, eso es lo que yo aspiro a tener Zapatos, carteras, amnillos, pulseras Que en mi limusina yo llegue a donde quiera Y que lo que me ponga todo el mundo lo quiera Que lo que yo cante lo copie cualquiera Le gustó a la gente porque soy a mi manera Curioso, en mi primer ritmo como heels Dime si conmigo tú no la pasas cool Que mi flow está cool, mi peinador cool Mis uñas están cool, mis aretes cool Mi blusa está cool, mis botas son cool Algo más dinero que BMW Mi flow está cool, mi peinador cool Mis sueños están cool, mis guantes son cool Mi sombrero cool, mis botas son cool Algo más dinero que BMW Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Desméntate, deja que estás sexy y al celos que a la gente me mire y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al celos que a la gente me mire y me robo el show F-A-R-I-N-A Yo soy farina Yo soy farina